El domingo 15 de febrero se difundió un vídeo en todo el mundo. El autoproclamado Estado Islámico decapitaba a 21 egipcios cristianos, secuestrados en Libia. La mayor parte de ellos eran inmigrantes de una aldea pobre de Egipto. Se mudaron a la vecina Libia buscando nuevas oportunidades, a pesar de la advertencia del gobierno de no instalarse en uno de los estados más peligrosos de la región. Una acción que ha suscitado reacciones en todo el mundo por parte de autoridades tanto civiles como religiosas. El Consejo de las Iglesias de Oriente Medio condenó este gesto, hablando de fanatismo, que difundió una nota en árabe. Recibimos con profundo dolor la noticia de este brutal delito, que los terroristas cegados por el fundamentalismo y guiados por la ignorancia han cometido asesinando en Libia a cristianos coptos. En Israel y en los territorios palestinos, cristianos de diferentes denominaciones rezaron por las víctimas y por sus familias, pidiendo la paz. En Belén, en la Plaza del Pesebre, autoridades civiles y religiosas manifestaron sus condolencias por todo lo sucedido. Estamos aquí reunidos en la Plaza de Belén, cristianos y musulmanes, para decir que estamos contra todo lo que está sucediendo en el mundo árabe. La vida es un don del Señor. Nadie tiene derecho a quitársela a nadie. En Jerusalén se celebró una misa en el Patriarcado Copto Ortodoxo, en la que participaron muchos líderes religiosos. Una iglesia de luto que decidió rezar por sus víctimas. El arzobispo de la iglesia copta en Jerusalén, Amba Abraham, recibió las condolencias de todos los presentes. Creemos que la agresión hacia cualquier persona es una agresión contra la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de inocentes. Somos una iglesia de mártires y una iglesia del martirio desde los primeros siglos. Estos acontecimientos no nos dan miedo, sino que nos hacen más fuertes, perseverantes y más firmes en la fe. El Papa Francisco ha intervenido sobre el asunto diciendo, la sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio clamoroso. Poco importa que sean católicos, ortodoxos, luteranos o coptos, son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre testimonia a Cristo. Es un crimen terrible. Rechazamos este crimen en todos los aspectos. Es un acto sin humanidad y no refleja el sentimiento humano de ninguna manera. En todas las casas hay tristeza. No se encienden los televisores ni se hacen fiestas. Entre la población, la tristeza reina en el corazón de todos, coptos o no coptos. Los coptos descienden de los antiguos egipcios que se convirtieron al cristianismo en el siglo I, siendo así la primera iglesia cristiana que se estableció en el continente africano. El 90% de los cristianos coptos pertenecen a la iglesia ortodoxa copta de Alejandría, nacida en Egipto. La iglesia copta ortodoxa está presente en Tierra Santa, con una pequeña comunidad, que posee una capilla en la edícula del Santo Sepulcro, donde se celebra la liturgia. Una presencia en Tierra Santa que se remonta al siglo IV.